Rescataron a un menor de edad en Tamaulipas, México, encadenado en el interior de su casa. Miren cómo hubo que llevar a cabo el operativo y la pobre criatura como estaba. Denunciaron que los propios padres mantenían al chico de 12 años así, en estas condiciones. Lo liberaron de inmediato para llevarlo a un hospital donde lo están evaluando. Va a necesitar mucha ayuda porque estas condiciones afectan a cualquiera, más aún a una criatura tan frágil. Los padres deben explicar por qué lo mantenían en esta forma, aunque ninguna explicación lo justifica. Un niño, niña o adolescente puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.